Un juez federal bloqueó temporalmente una parte de la ley SB 1718 que penaliza el transporte de inmigrantes sin documentos en Florida. El juez determinó que el estado estaba usurpando la autoridad federal en materia de inmigración. La medida entró en vigor en julio pasado, impulsada por el gobernador Ron DeSantis. En su demanda, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, alega que la inconstitucionalidad pone tanto a ciudadanos como a no ciudadanos en riesgo de ser arrestados.